Uno podría decir que con esta mirada, que los tanques de ideas que empiezan a estar más estructurados y tienen más continuidad en el tiempo, realmente logran adueñarse de la política, influir lo suficiente como para ser la corriente principal o el mainstream que es. Bueno, mientras estamos saliendo en vivo por Instagram, vamos a hacer la grabación de un nuevo episodio del podcast del Tanque de Ideas Argentino. En este episodio vamos a ver un poco qué es un tanque de ideas, justamente, ¿no? ¿Qué es un tanque de ideas? Es una pregunta que como argentinos tenemos que saber responder. ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes normalmente lo financian? ¿A qué se dedican estas instituciones? Y, bueno, en Argentina no hay mucha gente que haya escrito sobre estos temas. Hay algunos, por supuesto. Pero yo creo que nosotros tenemos que levantar el nivel, levantar el nivel bastante en estas cuestiones de análisis profundo. Y, por lo tanto, voy a utilizar unas fuentes que son de las más privilegiadas en el mundo o de mayor trascendencia y trayectoria en lo que se refiere a los tanques de ideas, propiamente dicho, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ideas que nosotros popularmente aceptamos cuando hablamos de un tanque de ideas? ¿Qué se nos viene a la mente, no? Pensamos en que son centros de investigación. Pensamos también en que son lugares donde se hace lobby político, ¿no? Para comprar favores. Por ahí lo podemos asociar un poco a eso. También podemos pensar, o por lo menos yo pensaba, que los partidos políticos tradicionales de la Argentina tenían un buen tanque de ideas donde desarrollaban sus plataformas políticas con el proyecto de país. A lo largo del tiempo me di cuenta que eso no existía de esa manera. A mí me hubiese encantado que cada uno de los partidos tuviese un tanque de ideas y que podamos discutir entre todos, ¿no? Para hacer una Argentina mejor. Pero bueno, eso marca un poco la distancia que tiene nuestro sistema democrático respecto del que se desarrolla en otras partes del mundo, ¿no? También alguno podría pensar que los tanques de ideas son agencias de inteligencia, ¿no? En cubiertas, digamos, o la forma en la que algunas organizaciones intentan hacer una actividad similar. El centro por excelencia, o uno de los que más larga trayectoria tiene en el planeta, ¿no? Con esto de ser un tanque de ideas, es el centro Woodrow Wilson, ¿no? Woodrow Wilson Center y su vicepresidente tiene un par de presentaciones y tiene incluso unos libros donde habla de qué características tienen, qué tienen que hacer los tanques de ideas y nosotros vamos a tomar de allí, por eso me refiero con esto a tratar de levantar el nivel que tenemos en Argentina en lo que serían los intentos que hemos hecho de generar tanques de pensamiento, ¿no? El vicepresidente del centro Woodrow Wilson se llama Andrew Saley y bueno, vamos a ver su opinión, un resumen de su opinión al respecto sobre los tanques de ideas y te voy a preguntar básicamente cuál es tu opinión y si querés recomendar autores para que revisemos yo posiblemente en un próximo video dé más específicamente mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que aborda el vicepresidente del centro Woodrow Wilson es la pregunta de cuáles son los diferentes tipos de orientación, de metas que pueden tener en su accionar los tanques de ideas, ¿no? Y bueno, él menciona cinco metas o rasgos distintivos dice, están aquellos que se dedican al área de las discusiones de las ideas públicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Argentina podría ser las últimas ideas públicas que hemos debatido son las cuestiones de los movimientos LGBT, los mapuches, el aborto, ¿no? Ahora el tema de la vacunación VIP, ¿no? O sea, son las ideas que se instalan en la esfera pública y dice, bueno, algunos tanques de ideas, think tanks se dedican a entrar de lleno a lo que él denomina ideas públicas, ¿no? Nosotros por ahí no tenemos una palabra como para darle un sentido a esto, ¿no? Pero es ese el significado. Después, dice, están aquellos otros tanques de ideas que se dedican a la promoción del diálogo, ¿no? Piensen, por ejemplo, donde hay conflictos de larga duración, Israel-Palestina, o las cuestiones de la guerrilla de las FARC, y, bueno, el gobierno oficial de Colombia, bueno, allí suelen surgir grupos, tanques de ideas que intentan hacer una mediación y promover el diálogo y el entendimiento entre las partes, ¿no? Entonces, un tanque de ideas podría ser orientado hacia la promoción del diálogo, ¿no? Otros tanques de ideas pueden especializarse en asuntos políticos en profundidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo que es la Asociación Belgrano nos concentramos mucho en un par de temas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, deuda externa, eso lo manejamos en profundidad, el conflicto de Malvinas y de todo el Atlántico Sur. También tenemos, hemos generado mucha literatura al respecto y estamos incursionando en otros temas como geopolítica de los espacios humanos y, bueno, ahora esto de los tanques de ideas en general, ¿no? Y, bueno, también sobre la temática Nueva Orden Mundial, pero en nuestro caso nos focalizamos en algunos temas y vamos en profundidad. Otros tanques de ideas se dedican a la investigación, ¿no? Porque podemos tener tanques de ideas propios de la universidad. Por ejemplo, un tanque de ideas que surge desde el ambiente universitario yo creo que tuvo como un impulso inicial importante, pero que después se apagó y creo que hoy está totalmente apagado, pese a que tiene página. Es el Plan Fénix, ¿no? Que surge de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ellos estaban más bien dedicados a generar políticas macroeconómicas que pudieran impulsar la economía argentina en el contexto de los años 2000 en adelante, ¿no? A la salida de la convertibilidad. Bueno, otros, dice, algunos que combinen la investigación académica con tomar parte en discusiones políticas en asuntos relevantes, es decir, un mix entre ser académicos puros, digamos, somos docentes e investigadores de la universidad o del CONICET y así en cada uno de los países, ¿no? Y estar orientados a participar en asuntos políticos relevantes. Yo conozco, por ejemplo, una persona que en el fondo no es un tanque de ideas porque es una persona en solitario, pero hace un esfuerzo bastante considerable que es especialista en ciencias políticas, especialista en estudios sobre la democracia a nivel mundial y en particular genera trabajos donde intenta medir el nivel de democracia que tenemos a nivel subnacional, se dice, lo que vienen a ser las provincias y trata de, con sus publicaciones, ir teniendo algún impacto para que las provincias dejen de ser tan autoritarias y sean un poco más democráticas, ¿no? Ese sería un mix, es el investigador del CONICET, entonces sería un mix entre un investigador de ciencia, digamos, en este caso ciencia política, que intenta tener una praxis, ¿no? En las discusiones al respecto. En lo que es, por ejemplo, finanzas públicas, hay bastante desarrollado los tanques de ideas, las universidades nacionales de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, se podría decir que sí son tanques de ideas en esos temas, ¿no? Pero, como argentinos, tenemos un enorme vacío en muchos otros espacios de investigación y, lógicamente, nos van ganando de manos algunos otros tanques de ideas y, bueno, van ocupando el centro de la escena, ¿no? Frente a la pregunta, por ejemplo, ¿cómo se relaciona un tanque de ideas con la política pública? Él marca, básicamente, que puede haber tres caminos. Algunos se sienten parte de un movimiento político, ¿no? Podría ser de un partido en particular, ¿no? Podría ser, por ejemplo, son el tanque de ideas de los republicanos. Entonces, manejan todas las propuestas de centro-derecha y ayudan a generar los discursos. Para eso, parte de esto parte bastante. Lo vimos cuando analizamos el tema de los discursos en pañuelos verdes y pañuelos celestes. Hace unos meses pueden buscar el video. Se llamaba El arte de la discusión política, algo así está publicado en todas las redes. Otros tanques de ideas, en lugar de concentrarse en el movimiento político, lo que vendría a ser un partido o una fuerza electoral concreta, se focalizan en una ideología, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, la ideología en economía, ¿no? La ideología y en política. Liberal, tiene muchos ideólogos y tiene muchos tanques de ideas destinados a promocionarla. En ese sentido, la verdad que son los más organizados y los que más impacto han tenido a lo largo del tiempo y más consistencia, ¿no? Uno podría decir que, con esta mirada, que los tanques de ideas que empiezan a estar más estructurados y tienen más continuidad en el tiempo, realmente logran adueñarse de la política, influir lo suficiente como para ser la corriente principal o el mainstream, que es lo que se llama, como se lo refiere a esto en inglés, ¿no? Y, bueno, menciona que otros tanques de ideas se concentran en asuntos políticos muy concretos, muy específicos y tratan de empujar una agenda en particular. Por ejemplo, la Open Society de Soros, ¿no? Bueno, está con todas estas cuestiones de los movimientos LGBT, por ejemplo, y las cuestiones del aborto, entonces maneja asuntos específicos, no se ata a ninguna ideología en particular, ni a ningún movimiento político en particular, trata de llegar a varios, al que sea que tiene poder, digamos, y trata de empujar dentro de ese contexto su propia agenda con las herramientas que tiene, ¿no? ¿Quiénes, bueno, quiénes, frente a la pregunta de quiénes promueven a los tanques de ideas? Es decir, ¿de dónde surge la iniciativa, el primer armado y los fondos? Menciona varios aspectos posibles o varias nacientes, digamos, para los tanques de ideas. El mismo centro del cual esta persona es vicepresidente, el Woodrow Wilson Center, fue un tanque de ideas iniciado oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos, y después dejado con suficiente autonomía, digamos, como para que no dependa políticamente del presidente de turno o de los políticos que más peso tengan en el Congreso. Pero mencionaron algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando uno compara esto, es inevitable ir revisando la entrevista y compararlo con el caso argentino. Mencionan que uno de los tanques de ideas más fuertes que tiene Estados Unidos es el Congressional Research Service, que es el servicio de investigaciones del Congreso, ¿no? Cuando escuché eso, bueno, me puse a pensar qué investigaciones está llevando adelante el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Cuando tenemos comisiones, por ejemplo, el equivalente serían las comisiones que tenemos. Tenemos la comisión de deuda externa que no ha hecho absolutamente nada. Tenemos comisiones en diputados y senadores sobre el tema Malvinas, sobre los derechos argentinos, sobre la Antártida. Y, bueno, claramente no tenemos una conducta de tanque de ideas en esos aspectos. Y, bueno, posteriormente los vamos a investigar y compartir. Pueden surgir, como decimos, con el impulso estatal. Pueden surgir, yo creo que, bueno, desde ahí, desde el impulso estatal, sí podríamos decir que INVAP, por ejemplo, CONAE, sí son tanques de ideas potentes en las áreas que manejan. Pero también pueden surgir de grupos económicos específicos, ¿no? que apoyan una determinada legislación y buscan trabajar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, puede haber un tanque de ideas para tratar de que los vehículos no pasen a su versión eléctrica para que sigan consumiendo combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ese sería ese tanque de ideas que promociona seguir consumiendo nafta y diésel, vendría a ser un tanque de ideas promocionado desde un grupo económico específico en Estados Unidos. Y, bueno, lo veíamos en el video anterior. Tenemos estas cuestiones que tienen que ver con el complejo militar industrial. Allí hay muchos tanques de ideas que están financiados directamente por la industria bélica, ¿no? Después tenemos los tanques de ideas que serían propios de los partidos políticos. En Argentina hay muchas fundaciones que dependen de los partidos políticos y en principio hasta tienen buenas páginas, pero en la práctica no tienen producción, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar la óptica y darle un uso y realmente trabajarlo en serio. Y después tenemos aquellos tanques de ideas que pueden provenir o ser impulsados por espacios académicos en concreto como les comentaba lo del plan Fénix, ¿no? ¿Cómo se mide el impacto frente a esta pregunta? Me pareció muy inteligente su respuesta, ¿no? Porque la respuesta inmediata sería influir sobre los policy makers que le dicen en inglés que son los decisores políticos, ¿no? Eso es lo que uno tiene en mente cuando piensa en la influencia o en el resultado de un tanque de ideas. Pero esta persona va mucho más allá y dice en realidad estás influyendo cuando logras manejar o colarte dentro las ideas de la masa, ¿no? Dentro de las ideas de la sociedad. Ellos le dicen básicamente las ideas públicas, ¿no? Las ideas que están dando vuelta en la sociedad. Dice porque si vos controlás o influís en ese nivel eso va a decantar en influir en los decisores políticos que para nosotros serían los políticos electos, ¿no? Bueno, esta otra pregunta también me pareció muy interesante cuando le consultan si podemos confiar en el trabajo que hacen los tanques de ideas que son partidistas, ¿no? Pensemos en la lógica de Estados Unidos, demócratas y republicanos. Dice, bueno, la gente si ve un estudio que es de los demócratas ¿puede confiar en ese estudio? Sería lo mismo en el caso argentino si vemos un estudio presentado por el Frente para la Victoria o el peronismo y si la persona que lo está leyendo pertenece a otra fuerza política o no tiene partido en ese sentido no eligió todavía si puede confiar o no en ese estudio. Y, bueno, aquí marca la importancia de lograr seriedad con los estudios que presentan los tanques de ideas que es algo que nosotros una idea que nosotros compartimos y tratamos de hacer con nuestro mayor y mejor esfuerzo y también habla de la importancia que tiene que existan personas de renombre dentro de los tanques de ideas, ¿no? También se le pregunta si hay algún movimiento actualmente en el área de recursos humanos es decir, las personas que integran los tanques de ideas que se dedican en la práctica a realizar las investigaciones y marca dos movimientos muy interesantes por un lado las periodistas que se cansan de su trabajo porque quieren algo que no sea tan superficial quieren ir a fondo con alguna investigación entonces empiezan a tener lugar esos periodistas en los tanques de ideas e ingresan teniendo muchas habilidades ¿no? habilidades por ejemplo de saber cuáles son los temas que a la sociedad le están importando en este momento y cómo escribir persuasivamente ¿no? entonces entran con ciertas ventajas a trabajar en los tanques de ideas y el otro grupo que nutre recursos humanos a los tanques de ideas por lo menos en la versión norteamericana y europea de los mismos son los académicos que están cansados de no tener un impacto real con sus investigaciones y quieren combinar su área de estudio con un impacto concreto en la sociedad argentina ¿no? entonces esos son los dos afluentes que van llenando de recursos humanos a los tanques de ideas quiero cerrar esta presentación esta pequeña presentación haciendo un par de preguntas para reflexionar de las cuales me gustaría que me escribas un mensaje ya sea en la red social que nos esté siguiendo nuestro canal de youtube el podcast en spotify la publicación en instagram facebook linkedin o por mail me gustaría hacerte estas preguntas y que me des tu opinión cuáles son los tanques de ideas que vos consideras que tiene la argentina sean públicos o privados la pregunta es ¿tenemos a alguno en la esfera pública? ¿a qué se dedican los de la esfera pública y los de la esfera privada? ¿quiénes los están financiando actualmente? y que empecemos a analizar qué agenda están empujando espero que este material te haya sido de mucho interés y nos vemos en la próxima ¡Gracias!